Detrás de cámara disco bar, al fondo hay sitio. No hay otra cosa. 1, 2, 3. 2. Corre a pie. Enche de creer en fin. Solo el palito es tan grande. Oiga la plaza y duela con la nochear. Oiga, lo pez. Corre a pie. Enche de creer en fin. Solo el palito es tan grande. ¿No hay otra cosa? ¡Gracias!